Les damos a conocer la actualización de los datos del Ministerio de Salud para este 2 de febrero del 2021. Pérez Celedón registró 15 nuevos casos para 2,518 activos, 648 recuperados, lamentablemente 65 personas fallecidas y un acumulado de 3,231. Corredores, 8 nuevos casos para 1,416 activos, 1,380 recuperados, 42 lamentables decesos y 2,832 acumulados. Golfito contabilizó 4 personas más, 986 personas activas, 589 recuperados, 8 lamentables decesos y 1,583 acumulados. Buenos Aires, un caso nuevo para 614 activos, 291 recuperados, 35 fallecidos y 940 acumulados. Cotobrús contabilizó una persona más, la cifra de activos alcanza 601, 173 recuperados, lamentablemente 6 decesos y 780 acumulados. OSA, 3 nuevos casos para 579 activos, 408 recuperados, 31 lamentables fallecimientos y 1,018 acumulados. En total tenemos 32 casos nuevos para la región Brunca este 2 de febrero. Con eso se alcanza ya 6,714 personas con el virus activo, 3,489 recuperadas, 187 decesos lamentablemente y 1 acumulado de 10,390 casos.